Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en la novela de Frafilter. En este video veremos la review de Sami Aljaber, carta de 86 héroe en FIFA 22 Ultimate Team. Seguimos con las reviews de cartas héroe y seguimos con este jugador, o es el siguiente que vamos a probar, ya que al día de hoy salió Talisca en SBC, lo estuvimos probando para review y estaba pensando cómo lo meto. Y además de eso, vi que de repente se empezó a ver un poquito más en Foodbeam o en la comunidad y a destacar este jugador. Que de hecho ayer estaba, no descarte, pero estaba en lo mínimo, estaba en 50k, 60k. Pero al salir este Talisca subiólo, yo lo compré en Puja en 117, yo imagino que sigue en eso, 130 y pico. Pues como les digo, es un jugador que yo sé que les va a interesar a algunos por este Talisca. Y además tiene, quieras o no, buenas estadísticas en muchas cosas. Y considerando que este FIFA, pues mucha gente utiliza delanteros tipo Lukaku, Haaland. Me dieron ganas de probarlo, ¿no? Y también curiosidad de qué tal va este jugador. 6 partidos, 5 goles y 0 asistencias utilizándolo en clasificatorias de Food Champions. 1.77 de altura, no te puedo decir el tipo de cuerpo ni el peso porque eso no sale en Foodbeam, ya que es nuevo jugador en Ultimate Team, o sea, nunca habían estado. Pero yo imagino que debe de tener tipo cuerpo promedio o lean, una de las dos. Y peso, no sé, 72, algo por el estilo, ¿no? Ya saben que eso suele ser importante para las reviews, pero como les digo, no está, ¿no? No puedo ver cuánto pesan y qué tipo de cuerpo tiene, perdón. Por eso mismo que les estoy comentando. Elevado medio en índices de trabajo, lo cual está bastante bien para ser un jugador ofensivo. Diestro, 3 de skills, 3 de pierna mala, algo que puede llegar a ser una contra, pero no tan marcada como, por ejemplo, el año pasado. La primera review del canal fue la de Vinicius y la segunda fue la de Toney, el delantero centro que tuvo la primera mejora destacada en los Team of the Week. Y ese jugador también tenía 3 y 3 y hablamos muy bien de él en su review. Entonces vamos a ver qué tal va este jugador con ese 3 y 3 y a ver si no lo limita. Rasgo solamente tiene tiro libero potente, no tiene rasgo tiro calidad ni tiro compensatoria, pero vamos a ver qué tal va en los clips y a empezar hablando del ritmo con este jugador. 89 de aceleración y 87 de sprint. Antes de hablar, pues, como rendimiento y todo eso, sí les digo que lo probé con el estilo de química de rematador, si no estoy mal, que le sube agilidad, balance, regates y tiro. Pero también podría ser una buena opción utilizarlo con el estilo de química de motor, eso lo comento por si lo pruebas con rematador y a lo mejor no te gusta tanto. También está la opción de motor, ahí le subirías un poco el pase, un poco el ritmo y un poco el regate, ya que tiro ya está muy bien. Pero como quiera, les digo, lo compré, venía con este estilo de química y dije, me animé, pues bueno, lo va a comparar. Pero yo creo que los dos estilos de química son los mejores para el jugador. Pero hablando del ritmo, sin una mejora, lo siento muy bien. No es un jugador totalmente eléctrico, pues tipo Saint-Maximinos y Vinicius, o sea, no es un jugador tampoco a ese nivel. O bueno, hasta, por ejemplo, como un Luis Díaz, que lo he usado mucho de revulsivo, ya lo saben y lo he recomendado bastante, pero sigue siendo muy, muy rápido. En los triángulosos me gustó bastante esto del jugador. Y esto junto a el alto en ataque, que tiene buenos índices de trabajo, o sea, alto-medio, no alto-alto, como otros jugadores, o medio-medio. Y también, sumándole esa posición de ataque 88, hace que el jugador se desmarque muy bien. Y ustedes lo van a ver en varios clips. Me gustó muchísimo. En ritmo, la verdad, lo sentí bastante sólido. Y sí, es una de las cosas en las que más destacanó este jugador. Y como ya les dije, lo van a ver en varios clips. Tiro de 86. Hablando del tiro, con la derecha es buenísimo. O sea, así se los voy a dejar. Primero que nada, tiene posición de ataque 88. Tal vez no tiene que ver tanto como en tirarle en sí. Pero sí ayuda, ojo al gallo, sí ayuda a Kiaraz o no en el área. Y sí lo sentí muy bueno colocándose, como les estoy diciendo, en un desmarque. Regresando en jugadas. Por ejemplo, esta misma jugada, ¿no? Mira, es más, la voy a regresar por si quiero ver bien. O sea, chequen la posición del jugador cuando Taliska iba a tirar y cómo se coloca para el rebote. Les digo, me parece un cazagoles. Básicamente es un jugador que la verdad se mueve muy bien. Muy, muy, muy bien en el área. Y cuando le pegas con la derecha, muy pocas veces falla. O sea, obviamente, ni siquiera con Cristiano Mbappé vas a meter todo. Y es normal porque los porteros este año están chetados. Pero 90 de finición y 87 de fuerza de tiro. Mejor dicho, sí se nota bastante con este jugador. Otra cosa. Tiro lejano 77. A ver, yo creo que con la mayoría de jugadores, ya lo saben. Con la mayoría de jugadores, en este FIFA te puedes aventar buenos tiros colocados o tiros lejanos. Y con este jugador no es la excepción. Pero tampoco es un jugador que destaque como, por ejemplo, Taliska. Que Taliska sí es un especialista en eso y sí es una de sus mayores cualidades. En este caso, no. ¿Lo va a hacer bien desde fuera del área? Sí. Pero preferiblemente hay que definir con el jugador. Porque no hay tantas posibilidades de que lo metas desde fuera del área que como sí con un Taliska. Igual lo pueden probar. Pero lo mejor de este jugador es lo que hace dentro del área. Además tiene bolas de 89 y penales de 84. Pase tiene 75. Y de hecho yo pensaba que tenía un poquito menos porque no había revisado exactamente cuánto pase tenía. Ya que es un pase que cumple, pero ya está. O sea, me gusta en paredes, o sea, en espacios cortos. Pero después, que si triangulazos, que si. O sea, él manda un triangulazo. O se avienta pases complicados. Prefiero hacerlo con otro jugador. Apoyarme con el extremo, lo que sea. Más que con este jugador. Yo creo que este es más perfil killer. Y como les digo, por lo menos sin estilo química de motor. Que se le hubiera subido distribución, pase, visión, efecto. Yo lo sentí así. Tal vez con motor podría sentirse mejor. Pero con rematador lo sentí así. Decente. Pasándola. Más que nada distribuyendo en espacios cortos. Pero fuera de ahí no te arriesgues con pases complicados. Porque luego tiene centro 70 y precisión de tiro libre 79. Es lo que no había comentado. Pero también es muy decente. Muy meh. Regate. Tiene 83. Hablando del regate, está curioso. Porque la peor estadística que tiene teniendo 83 de regate es agilidad. Tiene 78 junto a balance 82. Lo que pasa con este jugador es que no es un jugador tan, tan ágil. Si lo comparas con las comparaciones que siempre hago. O sea, inclusive un Correa. Un Correa de media 83. Que si un Joao Félix. Que si un Depay. Que si un Vinicius. No lo vas a sentir así ágil como esos jugadores. Pero de todas maneras no se siente tosco. Por lo menos yo no sentí a este jugador tosco. Tal vez con el balón puedes llegar a batallar un poco. Pero es más que nada por las 3 de skills. Porque teniendo el balón y haciendo pequeños giros. No nos hace tan mal. A puros giros no. Como te digo. Puedes hacer ciertas cositas. Y ustedes lo ven en los clips. Yo no lo vi tan mal. Yo le notaría un 82, 81, 83 de agilidad. Y yo te creería si me dices eso. Lo que si tiene y se nota muchísimo. Y esto ayuda bastante. Es la compostura y las reacciones de 88. Las reacciones hacen que el jugador se sienta responsivo. Por eso no se siente tosco. Y la compostura ayuda demasiado. Pero demasiado en los tiros. Y se nota mucho. Los jugadores vieron en varios clips. Como coloca el balón. Y que manera de definir tiene. O también con que tranquilidad. Cuando lo presionan entre varios jugadores. También no hay tanto problema con el jugador. En todo ese aspecto me gustó muchísimo. Y luego controla el balón de 81. Y regates de 84. Que no está tan mal. Cabeceo tiene 86. Que de vez en cuando cabeceo bien. El problema es que midiendo unos 77. No gana tanto. Además no tiene tanto salto. Tiene 79. Energía tiene 84. Si dura todo el partido. 84 no está mal. Considerando que estamos empezando el FIFA. Fuerza 71. ¿Qué? A ver. Yo lo sentí normal. O sea. Me. Aguanta de vez en cuando el balón. Pero tampoco es un jugador como. Por ejemplo. Talisca. Talisca. Que Talisca teniendo cuántos puntos. Tiene solamente cuatro puntos más de fuerza. Pero como este jugador mide 13 centímetros más. Vas a aguantar más el balón con Talisca. Y luego agresividad. Tiene 54. Para mí vale o no vale la pena. Al Haber. Carta de 86. Sammy Alhaber. Este. A ver. Con este jugador tienes cosas muy buenas. Muy 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 muy. Pero muy buenas. Como por ejemplo. El ritmo. Ustedes vieron. El ritmo. La colocación que tiene en el área. El disparo que tiene también es muy bueno. En regate. No destaca. Pero no. Por ejemplo. Si lo comparas con un Lukaku Haaland. No se mueve tan mal como ellos. Por darles un ejemplo. Tampoco tiene el físico de ellos. Pero en movilidad. No vas a tener tantas carencias. Como si lo puedes llegar a tener con eso. Con un jugador como Lukaku o Harry Kane. Es una combinación entre. O sea. Es como. ¿Cómo decirlo? Estoy intentando acordarme de algún jugador con el que. Lo pueda. Lo pueda asociar. Es como un Depay. Más rápido. Mejor aún. En la definición. Pero menos físico. Y con 3 y 3. Yo sé que es algo muy específico. Pero. Es que es un jugador que combina muchas cosas. Porque. Tienes ese 3 y 3. Que puede tener un Haaland. Lukaku tiene 3 y 4. Pero bueno. También. Entiendan a lo que me quiero dar. Lo que quiero explicar. Combinas eso de Haaland. Y luego. También la potencia. Hablando de ritmo y tiro. De un Haaland. Pero sin problema. La compostura muy buena. De una carta top. Pero luego te faltan. Pues las skills. Y no es el jugador más ágil del juego. Y tampoco es súper físico. A ver. Es muy bueno. Sí. Calidad precio. Le pongo 69. No le quiero poner más. Porque costando 120 mil monedas en Xbox y Play. Eso cuesta. Porque Talisca acaba de salir. Eso se los digo de una vez. Este jugador va a bajar. No creo que se quede más arriba de 80k. Por ejemplo. 85, 90k. Yo creo que en algún momento se va a desinflar. Mínimo. Ah. Sí. 20k. Pero se tiene que desinflar. Todavía no lo compren. Si es que lo están contemplando. Pero por ejemplo. Para darle un link a este Talisca. Sí me parece una opción. Realista. O sea. Para meter a Talisca. Pues en tu equipo. Quieras o no. Este año. A pesar de que sí se ocupan de repente. Las 4 o 5 de skills. No es tan importante como el año pasado. El año pasado era una contra. Que era literal. No. Ni quiero voltear a ver a ese jugador. Y el único jugador que me gustó. Con 3 y 3 en la delantera. Fue Haaland. Pero porque era un caso único. Este año te puedes encontrar varios delanteros. Con esas cualidades. Inclusive el mismo Diego Milito. Que creo que tiene 3 y 4. Si no estoy mal. Tiene 3 y 4. Ajá. Y no es tan ágil. Es un jugador que es killer. Vaya. Y también te va. Te va a rendir bien. O sea. Te va a cumplir. Pues lo que él tiene que hacer. Y en este año. Pues destacan así bastantes jugadores. Uno de ellos. Sí siento que es Aljaver. Como les digo. El problema de este jugador. Son 3 y 3. Si lo ves de manera muy competitiva. El precio entre comillas. Porque va a bajar. Tarde o temprano. Creo que va a bajar este jugador. Ahorita está con el hype. Y los links. El único link que tienes chetado. En realidad es Anderson Talisca. Déjame buscar rápidamente. Si tiene algún otro link. Este. Chetado. En esa liga. Es la Pro League. Estoy buscando. Y tienes a Paulinho. Sí es cierto. De hecho yo no me acordaba. Que Paulinho se fue a esa misma liga. Puedes meter a esos 3 jugadores. Paulinho. Aljaver y Talisca. Madre mía. El equipo que te puedes hacer ahí. Ni tan mal. De la. Por. Ahí de risas. Te puedes hacer algo. Tienes esos dos links. Pero fuera de ahí. Se los voy a enseñar. Eh. Para que no. Tampoco se queden con la duda. Eh. Miren. Marega. Pues es que es un jugador que. Pues también 3 y 3. Pero. Este sí tiene más carencias. O sea. En la agilidad del balance. Para que vayan. Este sí es más como un tipo Lukaku. Eh. Y de los de media más alta. Vanega. Pues va a tener que sacar varias cartas especiales. Si lo queremos. Eh. Utilizar. Gomis. Igual. Carrillo. También tiene que sacar unas cartas especiales. Para ser bueno. Bueno. Es una buena carta para iniciar. Te lo puedo decir para iniciar. Pero. Pues para un equipo. Ya de. Mientras vas avanzando de monedas. Pues prefieres otras cosas. Y. Pues sería más que nada eso. Paulinho Anderson. Talisca. Y. Aljaber. Los tres. Eh. Que. Que. Destacan en esa liga. Además. Les iba a comentar. Más que se me olvidó en el. En el video de Talisca. Este Petros. Lo tengo casi seguro. Que si Talisca. Se cheta. Con una o dos mejoras. A este Petros. Le van a inventar. Inventar una carta especial. Estoy seguro. Porque ya tiene buenas cosas. Para. Para hacerlo. O sea. Lo que más destaca en la defensa. Sin intercepciones. Entradas. Luego tiene muy buena agresividad. Tiene muy buena energía. Yo siento que este jugador. Aparte que si saca uno. Que otro if. Se va a poner bueno. Yo si lo veo. Yo si veo a IEI. Sacando una carta. Rules Breaker. Por ejemplo. Una carta de Halloween. De este jugador. Por ese link perfecto. Con Talisca. Entonces también. Ojito. Que ese jugador. Yo creo que también. Lo pueden llegar a chetar. Y podría hacerse un buen. Un buen combo. De cuatro jugadores. Talisca. Petros. Tienes a Paulinho. Y a este. Aljaber. Otra vez. Les digo. Ya. Para finalizar. Para mí. Ahorita no vale la pena. Por lo que cuesta. Tienen que esperar. No que guarden las ansias. Me parece un delantero. Que cumple. Tomando en cuenta. Las características que tiene. Pero tienen que esperarse. Porque yo siento que va a bajar. Este. Pero bueno. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir. Abajo en los comentarios. Que video en específico. Entonces. A ver. Que review. Análisis. O lo que sea. Y ya sabes que. Todas mis redes sociales. Las tienes en la descripción. En Instagram. Twitter. Como Frafilter. Apoyas muchísimo. Si me dejas un follow. En alguna de esas redes. Y. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.